Bienvenidos a Machine Black One Hola amigos de Machine Black One Les voy a relatar la historia de una moneda tan extraña que vale mucho la pena mencionarla Esta moneda es el extraño caso del peso desconocido del año de 1980 Esta moneda mexicana de un peso es tan extraña, tan irregular Que vale bastante la pena hablar sobre ella Ya que esta moneda de un peso mexicano mezcla la realidad con la ficción Porque esta moneda de un peso del año de 1980 Tiene un valor incalculable si llega a ser encontrada Todos conocemos la moneda de un peso mexicano En conmemoración de José María Morelos y Pavón Que apareció a partir del año de 1970 Y salió de circulación en el año de 1983 En el año de 1983 fue su último año de acuñación Pero resulta que en el año de 1980 Esta moneda se iba a modificar por otra Su diseño ya estaba autorizado Los mecanismos para troquelar o acuñar esta moneda Ya estaban listos Pero por alguna razón El proyecto de esta moneda se abandonó Era la década de 1980 Y esta moneda debió ser acuñada Pero nunca sucedió La leyenda cuenta Que la persona que la acuñó O fabricó La heredó a un pariente cercano Y esta persona que la había heredado Como no la quería La arrojó en un lugar apartado En México Y jamás La volvió a mencionar Ficción o realidad Nunca se sabrá Porque los planos Si existen Son reales Y realmente Nunca se acuñó Esta moneda O tal vez Solamente se acuñó Una Y se encuentra perdida En alguna parte de México Este fue El extraño caso De la moneda De un peso mexicano Del año de 1980 Que si llega a encontrarse Esta moneda mexicana De un peso Tiene un valor Incalculable Muchísimas gracias amigos Por ver el video Toda moneda Mexicana Tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy Machine Black Y nos vemos pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Y buenas noches Chau Chau